Muy buenos días, jueves 2 de junio del 2022. Ustedes recuerdan que vimos un corto video de un camionero, un chofer de camión de dominicano que había sido secuestrado con todo el camión en Haití. Eso sucedió después que en Haití habían secuestrado un autobús de Caribe Tour con dominicanos y un personal turco. Tenemos en la línea telefónica a Alexander Galvez, un colaborador nuestro, periodista de Haití que ha trabajado en medios importantes en la República Dominicana, que siempre nos da una mano y tiene una noticia importante con relación a ese dominicano chofer de un camión de una patana que fue secuestrado en Haití. Galvez, muy buenos días. Adelante. ¿Cuál es la noticia que tenemos? Buenos días, don Rafael. Buenos días para todos ustedes. Bueno, señores, la policía haitiana, la justicia haitiana, la prensa haití, el chofer ha dicho, ha dicho chofer que él había matado a tres personas en un accidente, que esas personas estaban borrachas, venían en un motor. Buenas tardes, le habla Jason Pérez. Yo soy transportista, transporto mercancía a la empresa HFS, contenedor de mercancía primaria a Haití. Yo iba con una carga para la compañía que le hice el Julga. Venía saliendo de Fonbaricien, en el transcurso de Fonbaricien, aganché. Se metió un motorista que salió de una piscina. Ellos salieron, el haitiano salió con la mujer y un niño, pero el haitiano salió calibrando de la piscina. Salió calibrando, estaba como borracho, estaba bebiendo alcohol y salió calibrando duro. Y cuando fue a llegar a la pista, con un carro frenó y se metió debajo del contenedor. De la melliza del contenedor de atrás se metió y la melliza le pasó por encima. El motor se prendió en candela y se mataron. Me tienen aquí, entonces me tienen en la policía de Ganché. Me tienen... Que no se sabe qué es lo que va a pasar conmigo, porque no viene nadie. No viene nadie de la empresa en representación de mí. La empresa no viene en representación y no hacen nada. Y los enteros están allá afuera que me quieren matar. Estoy... Mando este video para que hagan el auxilio de mí, las autoridades dominicanas, a ver qué va a suceder. Eso no es cierto. La patana mató a un padre, una madre y un hijo. Eran campesinos de la ciudad de Ciote, que ven de la zona a pie y iban al trabajo. Sin embargo, después que la policía... Pero una pregunta, una pregunta, una pregunta. Pero lo mató porque fue un accidente o lo mató porque lo embistió, porque quiso, qué sé yo. No, fue un accidente en una curva donde la patana no pudo hacer nada que matar a los tres. El padre, la madre y el hijo. Se llevó una familia. Entonces, sí, él fue detenido y el chofer es preso. Pero la información que dio el chofer es totalmente farsa. Es farsa. Y yo pido a la empresa dominicana que tenga cuidado. O sea, es falso lo que él dijo, que lo secuestraron porque él... Después de su fechuría... Galvez, Galvez, Galvez. Escúchame, te pregunto. Sí. ¿Qué es falso? Que él diga que en un accidente mató tres personas y está secuestrado. O que él diga que está secuestrado. Él está preso. Él está preso. Ok. Él está preso porque no lo voy a soltar. Él está preso. Pero ¿qué pasa? Cuando él... Cuando el don del contenedor estaba presionando a la policía para entrar al contenedor y había mucha queja. La gente quería ver qué es lo que tenía el contenedor adentro. Pues esta tarde, señores, esta tarde, el contenedor fue remocado con otra patana. Y seis camionetas de la policía custodiaron el contenedor hacia la Policía Nacional de Haití. Entonces, los fiscales del gobierno, los de Cuadrebuqué, los de Cuadremisión, tres fiscales, están abriendo el contenedor porque se dice que el contenedor tenía o tiene armas de guerra y municiones. Entonces, ahora bien, pero como esta noche estaba lloviendo, dejando el contenedor para mañana a las seis de la mañana, ante la prensa, ante el mundo, para que vea el mundo entero la complicidad que hay entre la magia haitiana y la dominicana. Una pregunta, una pregunta, una pregunta, Galvez, una pregunta. Entonces, tú dices que ese contenedor estaba lleno de armas de guerra y ese contenedor sobre una patana que manejaba a un dominicano, ese contenedor entró a Haití desde la República Dominicana. Exactamente, salió el santo domingo, iba a Pato Príncipe en rumbo desconocido hasta este momento, pero mañana a las seis de la mañana el país dominicano se va a enterar la sinvergüenza, la mafia que hay entre el dominicano y el haitiano en los juntos. Vamos a esperar mañana porque el contenedor le está custodiado en este momento por más de 100 policías en este momento, ahora. ¿Por más de cuánto policía? Más de 100 policías lo están cuidando el contenedor en este momento al lado de la Dirección Nacional de la Policía Haitiana frente a la aeropuerto internacional de los extranjeros verduras. Tú sabes, tú sabes, tú sabes, Galvez, que yo acabo hace dos o tres días de hacer un comentario en un video mío porque aquí apresaron una joven con 11 o 13 fusiles más pistolas y municiones. Pero también aquí en la República Dominicana yo estoy denunciando que hay una banda dominico, haitiana, colombiana y mexicana que está trayendo armas de guerra de Estados Unidos y la están llevando para Colombia. Ahora, según tu palabra, también la están llevando para Haití y están dejando una cuantas almas de esa aquí en la República Dominicana. Bueno, don Rafael, por favor. Usted como dominicano, pido a usted una oración. Yo pido al pastor Ezequiel Molina, que es hombre de Dios, y al ex cardinal dominicano, Roca Rodríguez, para ahorrar a Dios porque el diablo está llevando a Santo Domingo en este momento para que el diablo no lleve a la República Dominicana. Ajá. ¿Y por qué tú dices eso? ¿Cómo que está llegando aquí? ¿Cómo así? Oiga, yo pido a Dios para que Dios se dé fortaleza a los pasores cristianos. Para que Dios tenga piedad, Dios tenga compasión, porque en este momento Santo Domingo está en peligro contra el dinero y contra las naciones poderosas que quiere debaratar a Santo Domingo en la mano de ustedes. Con todo puesto, con el turismo, con todo puesto. Si ustedes no agarran a Dios, lo van a agarrar a ustedes haciendo patata y se van a perder a la dominicana como lo vi en Haití. Oiga, bien. ¿En qué prueba tú tienes? Bueno, de antes, los atracadores dominicanos hacían los atracos con vitolas falsas, con cuchillos. Ahora es con M16. Mira a ver lo que pasa en Santiago. Don Rafael, hoy en Santiago, los atracadores amaneceron una guagua con todo el personal de la zona franca, quitando todo con alma larga. No me diga una cosa así. Fusiles de asalto. Oiga, bien. Once fusiles de asalto. Y ahora, Don Rafael, hoy en este video donde hay tantos dominicanos tirando tiros al aire libre. Oiga, como es. Todos los dominicanos que están en vida, todos los dominicanos que quieren el país dominicano como su país, todos los dominicanos que saben que el único país que tiene el habla dominicana, ningún hombre serio tiene un país de respuesta. Tiene un solo país, el habla dominicana. Tengan cuidado porque naciones poderosas derribaron a Haití y ahora están en Santo Domingo. Ojalá que el dominicano, dominicana, hombres y más dominicanos, el ejército dominicano, tengan cuidado. No están echando una vaina. El mismo veneno que echaron a Haití, lo están haciendo en Santo Domingo y están armando a la mayoría de los pueblos en Santo Domingo y los juegos de baratas del país. Galvez, Galvez, ¿qué tú sabes de que han cambiado por sexta vez el juez que está siguiendo la investigación de la muerte de Jovenel Moïse? Sí, ese juez ya, ese juez viene para buscar una visa para él, para su mujer y buscando cuartos porque en Haití, oigan bien, quien mató a Jovenel Moïse, don Rafael, que los americanos. ¿Cómo va a ser? Que los americanos desbarataron, los americanos desbarataron Haití y ahora van para Santo Domingo y van a llevar rápido todavía a Santo Domingo. ¿Y por qué los norteamericanos desbarataron Haití? Bueno, por las minas de oro, por el petróleo, por el uranio que tiene Haití, por todo esto y de hecho, fíjate qué pasaba, don Rafael, mire, el periódico de New York Times americano denunció que fue Francia quien derrocó a Aristí en el 2003 después que Aristí había pedido la devolución de los 23 mil millones de dólares que Francia debe de Haití y de allí sale el golpe. Oh, entonces, por no pagarle el dinero, Francia derrocó a Aristí. O sea que, en Haití, sí, derrocó a Aristí en el 2003 palabras citadas por el periódico de New York Times y que derrocaron a Aristí porque Aristí estaba pidiendo el dinero de la deuda de evidencia que son 22 mil millones de dólares. ¿Y ese dinero dónde está? ¿Lo devolvieron los franceses o se quedaron con ello? Los franceses prefieren quemar a Haití por todo. No lo van a devolver porque Haití pagó a Francia en el 1825 150 millones de francos para que Francia reconociera a Haití como un país libre e independiente. Y hoy Haití está reclamando ese dinero y Francia mejor quieren vener a todos los haitianos para que no les llegó ningún dinero. Hoy en Haití oiga cómo es. Si no quieren dar dinero ahora en Haití habrá un corrector contra todos los franceses porque los franceses no pueden estar en Haití porque ellos son los que desmarcaron en Haití y les van a comenzar a matar uno con otro. ¿Y muchos franceses que hay allá en Haití? Bueno van a comenzar a matar porque son desgraciados son los sin paridos son los sin valores ellos quieren quebrantarse Haití y ahora tengo el domingo ojalá que tú tengas los cojones que yo tengo porque yo soy preparado con usted ojalá que yo tenga los cojones tuyos pero oye Galvez Galvez pero a mí me dijo la esposa del jefe de los maguosos que es dominicana me dijo que cuando ellos te secuestraron a ti que tú estabas meándote del miedo bueno bueno que pasa don Rafael esos son los que escuchan a mí bueno cualquiera y esos son los cojones que tú quieres que yo tenga para que me me tan bien como tú oiga lo que va a pasar don Rafael oiga bien los americanos en Santo Domingo están llevando iglesias en los campos más pobres de la dominicana en los batalles oiga bien están llevando iglesia en God with choice pero detrás de esa iglesia viene otra yo lo pido a ustedes dominicanos tengan cuidado tengan mucho cuidado mientras tanto que están llevando a ustedes la palabra de Dios están fabricando bombas para destruir la humanidad de Haití hoy la dominicana está armado el pueblo dominicano está armado hasta el oriente donde sacaron tantas armas en la capital en Santiago en Puerto Plata en Punta Cana en Sabaná donde quiera ya un dominicano tiene una M16 o una Kalashnikov o una M40 Galvez háblame de cómo tú ves la situación con todo estos grupos de secuestradores con todo estos grupos de antisociales que están secuestrando cientos de personas semanalmente en Haití bueno esos grupos don Rafael esos grupos son son tienen dueños tienen dueños y tienen dueños y dueños tienen porque esos grupos están muy noteridos muy noteridos y la pregunta ¿por qué será en el 2022 el gobierno de Joe Biden que está financiando tantas armas Haití con quien fin y ahora ya ellos terminaron de armar el pueblo haitiano habla tanto en el domingo ahora mira Galvez Galvez y cómo tuvo el panorama político allí en Haití bueno mire don Rafael primero en Haití no hay panorama no hay nada en Haití creo que hay balas que fue totalmente que fue totalmente custodiado por las las bandas aquí es don Rafael hoy un camión para el sur de cuarta 700 dólares un camión de carga ¿cómo va a ser? ok si si porque no puede el barco para cargar el camión cruzar el matizán con 700 dólares 500 dólares eso depende del camión pero ¿qué pasa don Rafael? hoy Haití tiene poquina no hay ya no está alto por eso ya hoy hubo una manifestación contra la guerra de Francia en los días posteriores vayanos todos vamos a comentar a lichar los franceses que ellos no deben uno cuarto Francia de Haití más de 121 millones de dólares mira Galvez Galvez mañana mantente alerta con el resultado cuando abran ese fulgón a las 6 de la mañana para que me llames y podamos dejarles saber al pueblo dominicano en la voz tuya de qué encontraron en realidad en ese fulgón para saber en qué problema está metido ese dominicano allí en Haití aparte ya de tres muertes una familia entera que atropelló con el camión y lo mató sí 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 ya por lo menos el cabezo del accidente está preso en la policía pero lo llevaron hoy pero vamos a estar allí mañana vamos a chequear tú pues entonces mañana mañana estaremos pendientes a una llamada tuya Galvez sí 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 temprano mañana lo vamos a comunicar tempranicia por la mañana pues ya tú sabes Galvez un placer cuídate mucho y gracias por estar en contacto con Corrupción al Desnudo buenos días don Rafael buenos días gracias gracias Galvez señores hemos escuchado al periodista de nacionalidad haitiana Alexander Galvez quien ha trabajado en medios importantes de comunicación aquí en la República Dominicana y quien nos dice que el dominicano que supuestamente está secuestrado que no es secuestrado sino que está preso porque en una curva manejando un camión atropelló una familia padre madre e hija y lo y murieron los tres pero que cuando llevaron el camión con el cabezote a la policía y detuvieron al dominicano un poderoso estaba haciendo mucha presión para retirar el fulgón y se aglomeró la gente y comenzaron a exigir que querían ver que tenía ese fulgón y comenzaron a abrirlo hoy porque se rumora que tiene armas de guerra como estaba lloviendo suspendieron la apertura y lo van a hacer mañana a las 6 de la mañana el periodista Alexander Galvez se compromete con corrupción al desnudo con pasarnos la primicia ya los dominicanos sabemos que supuestamente este dominicano chofer no está secuestrado sino que está preso porque en un accidente provocado por él murieron 3 personas y con el agravante que supuestamente lleva una carga peligrosa en su contenedor vamos a ver que que trae que trae la apertura de este camión gracias corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma apoya esta plataforma de corrupción al desnudo esta plataforma es quien te informa y quien te defiende esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la república dominicana gracias